...de las heridas. Yo me ocupo de las heridas si me permiten. Hemos perdido el objetivo, bravo. ¡Sí, te da bien de mi estancia! ¡Sí, ni chiste! ¡Sí, ni chiste! Por aquí hay una ametralladora enemiga. Le han herido. ¡Médico enemigo! ¡Médico enemigo! ¡Allí! ¡Es un ametralladora enemiga! ¡Eh, no. ¡Ahí me está llenadora! ¡Médico enemigo! ¡Ahí me est家lleras! ¡¡Médico enemigo! ¡Ahí me está llenando! ¡Sí, te voy a ir! No, 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 no. 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 No, 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 no.